3, 2, 1 3, 2, 1 Mira que yo no me río, no me confío que sea que campeón Porque creo que nunca me despío, porque sé que tengo una sola colección Piensa que me gana y me río, porque sé que no tienen esa opción Porque está jodido un maricón, más que un judío en un campo de concentración Tranquilo que yo siempre le caigo al compás Este no puede conmigo porque en las rimas nunca me puede dar más Esto es como una habitación y ya se lo explico al compás Porque estos son como unos judíos y se encuentran en mi cámara de gas Aquí se encuentra un error Por eso lo cojo en la rima y le digo Estos perrajos conmigo tienen temor Esto es un nazi y tú eres Hitler cabrón Porque tú naciste pa escapar Yo nací para ser campeón ¡Mala de arriba! 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 ¡Vamos a irte! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yaú yaudí, sé que es Hitler, claro Por lo descarado, porque es muy alzado Pero se suicidó cuando lo tenían arrinconado Así que checa hermano Que fluye sin la muletilla pa Claro que estaba en la cámara de gas Pero tenía puesta la mascarilla Tenía puesta la mascarilla Que lo que está diciendo este bueno nada filia Por eso que siempre cuando yo le rimo A este primo solo le causa mucha envidia No puedes conmigo Por eso que mi rima siempre se reconcilia Soy Hitler porque mato a la cultura Y como dicen, la cultura son familia A ver, cállate perra Los tengo a los dos puestos contra las cuerdas Por eso les vengo diciendo Hasta puta les tiemblan las piernas Están en una cámara de gas Si es cierta El problema es que con mi cámara interior de fuego mande toda la mierda De toda acá la mierda y no sabe fluquir No puede bien contarla y por eso que iba a empuquir Le dicen Hitler porque se va a destruir Piensa que es un nazi y nacieron pa morir Por eso que siempre todo consigo Ahorita saco una película porque de verdad que todo consigo Pero este aquí Estos dos se encuentran perdidos Niño de la pijama de raya Muérete y por favor te llevas a tu amigo Ey, tú callas que En los versos a los dos los tengo exhaustos Siempre que vengo metiendo el estilo Les digo, meto dos goles como Fausto Me siento apocalito En esto no estoy exhausto Y ustedes dos conmigo la pasan peor Que a la fraya dentro de un holocausto Claro que soy Hitler Porque causé el desastre Fui conocido por el mundo y por todas partes Maté a medio mundo Porque que será el cárter Vieron todo lo que hizo una academia de arte Tú no eres hit, tú no eres hit Si eres hit, esto es parranda Eres hit, claro que sí Porque yo soy los rusos Los líderes siempre comandan No fue de conmigo Supuestamente estaba muerto Es lo que dicen en banda Pero yo soy quien manda Porque como dice el dicho No estaba muerto, solo estaba de parranda Vamos con la última ¡Tiempo! 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 Está muerto conmigo Le digo a mi amigo El estilo se viene al final Como le vengo clavando Ya varía Por eso nos siguen en instrumental ¡Ay! Sigo la ley de Hicker Contra este rival Porque no te pienso pegar Le hago caso en su norma ¡Tiempo! ¡Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La réplica me deja muy perplejo Porque se nota que la puta tiene ciertos complejos Este es CDB, pero la verdad no sé Porque creo que cree y se le ve la fuerza allá de lejos ¿Qué pasó? Te enredaste delante a todo el mundo La réplica es porque yo contesto Y te doy un postline en el siguiente segundo Pero tranquilo, Apocalipsis era un indio basura Y hoy te arranco el corazón en honor a tu cultura No me canto en esto, me la juntas Cada vez que voy mostrando Y por eso la refuta Yo me siento un filósofo dentro de esta junta Porque no importa lo que digas Yo respondo tus preguntas ¡Guau! 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 Caigo en el beat Responde mis preguntas Responde las tuyas Preocúpate por ti Así que checa hermano en el beat Soy la respuesta que camina ¿Cómo coño me van a responder a mí? ¿Qué cambiando? Porque en eso es la encuesta Siempre que suelta los versos y no le contesta Ese tipo es un hombre con respuesta Pero se queda nada hasta que se enfrenta a la respuesta ya hombre Ya hombre Por eso es que te opaca Y así querías ganar Y solo hueles a caca Respuesta de Maracay Respuesta de Caracas Y tu cuerpo después sin respuesta cardíaca A ver No le venga mostrando que en esto saco Cuando saco el verbo Si por eso no lastima Tu nivel es como una rosa Porque tus prosas te engañan Y te dañas con tu propia espina Le daño con mi propia espina Mi nar Pero en realidad la espina Si es mía No me puede dañar Pero esto es Mortal Kombat Explíqueme al chaval Que apareció Scorpion Y le arrancó la médula espinal Arrancó la médula espinal Cada vez que va soltando Y por eso van las planchas A mí en el ritmo Me puedes quitar el dorsal Porque yo era el 10 Sin embargo a ti te pesaba estar en la cancha Última No te pesaba estar en la cancha No seas soquete No te das cuenta que soy CRB Quita la web y ponle un 7 Así está cierto hermano El drag es un tesoro Mámame lo Messi Yo me llevé el balón de oro